Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de puentes de contacto. Mi nombre es Simena Taverner y el día de hoy vamos a estar tratando la temática de cinco veces. A continuación le dejo la palabra a Oriana. Ori, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Simen. Gracias a todos por sumarse a puentes de contacto a este ciclo de charlas. Mi nombre es Oriana Komusi. Yo particularmente en la planta de Zárate. Ingresé como ingeniera de procesos de ensamble y actualmente estoy en el área de OMDD, que sus siglas en inglés son Operation Management Development Division. Lo que hacemos en este área es aplicar TPS en distintos sectores de la empresa. En planta, en oficinas y también en externos, como por ejemplo concesionarias. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las claves de la mejora continua y particularmente vamos a hablar de la herramienta de las cinco veces. Esta herramienta tan conocida que tanto escuchamos y que nos ayuda a nuestro trabajo diario. Repasamos un poco la agenda. Vamos a ver una breve introducción al sistema de producción de Toyota, que de las siglas son TPS. Vamos a ver qué son las cinco veces. Vamos a ver cuáles son estas cinco veces. Casos de aplicación de la vida cotidiana. Esto es casos en los que podemos aplicar las cinco veces. Vamos a ver un ejemplo concreto en el cual vamos a implementar cada uno de los pasos de esta herramienta. Vamos a visualizar sus resultados y vamos a hablar un poquito sobre qué pasa luego de implementarla cinco veces. Y por último, vamos a repasar sus beneficios. Bueno, sistema de producción de Toyota. Esta imagen la deben haber visto en las charlas anteriores, si se sumaron. Esta imagen representa la casita del TPS, nosotros le llamamos. Pero bueno, ¿qué es el TPS? Es una filosofía de gestión de trabajo que en Toyota utilizamos a nivel global. ¿Qué es lo que plantea esta filosofía? Plantea simplificar las tareas de las personas. Plantea hacer el trabajo más fácil y lograr de alguna manera, aplicando todas las herramientas que tiene el TPS, lograr que esta persona se sienta como en su espacio de trabajo en cuanto a ergonomía, seguridad, orden, que tenga todas las herramientas necesarias en el lugar necesario y que pueda el proceso cumplir con sus objetivos. ¿Cómo construimos el TPS en Toyota? Vemos, voy a poner el puntero para que poder marcarles. Vemos en la base de la casa del TPS, visualizamos las cinco veces. Esta herramienta tan importante que vamos a ver hoy. Vamos a verla en detalle en la siguiente presentación. Pero bueno, acá lo que quiero que se queden como importante es que las cinco veces forma parte de la base de los cimientos del TPS de nuestra casa. Entonces, los cimientos es lo más importante. Si no tenemos unas cinco veces bien aplicadas y mantenidas, no vamos a poder construir sobre ellas el TPS. No vamos a poder hablar del trabajo estándar, que es el próximo escalón. Cuando hablamos de trabajo estándar, hablamos de un trabajo que debe ser medible, debe ser organizado, controlable y mejorable. Y esta palabra es muy importante. La última, mejorable. Nosotros siempre en Toyota trabajamos en la mejora continua y en ir en búsqueda de hacer la tarea y el trabajo de la mejor manera posible con la idea de conseguir el ideal. Vemos dos columnas. La primera es el Shidoka. Acá la estamos marcando. El Shidoka es una palabra japonesa. Hace referencia a trabajar con calidad, producir con calidad. ¿Cómo es esto? ¿A qué me hago referencia? A que la calidad es muy importante en Toyota, como bien sabrán. Y Shidoka lo que plantea es no dejar pasar defectos al proceso siguiente. Entonces, haciendo la analogía con la línea de producción, si tenemos dos procesos y en el primero surge un defecto, es muy importante frenar ese proceso, atacar el defecto, corregirlo y luego poder seguir con el proceso. Entonces, de esta manera no dejamos que ningún defecto se pase de largo. Acá vemos algunas herramientas del Shidoka y tenemos la columna del Just in Time. En español, justo a tiempo, también es muy conocido este término y hace referencia a producir o abastecer lo que se necesita en el momento necesario y la cantidad necesaria. Así es como llegamos a un trabajo con productividad también. Ayuda a la productividad y a la eficiencia. Y así es como construimos nuestra casita del TPS con una visión de Kaizen. Kaizen es otra palabra japonesa, la cual hace referencia a eliminación de muda, siendo muda aquello que es desperdicio. Entonces, hablamos de Kaizen cuando hacemos una eliminación de desperdicio y de vuelta vamos en búsqueda de esta mejora continua. Entonces, resumiendo, el TPS lo que busca es simplificar las tareas de las personas a partir de generar un trabajo seguro, un trabajo con calidad y un trabajo con alta eficiencia a bajos costos. Vamos a ver ahora un poco, entonces, nuestro tema principal, que son las 5 S. Vemos las imágenes, como nombramos recién, las 5 S forman parte de la base del TPS, de nuestra filosofía de gestión de trabajo. Y lo que quiero destacar es que trabajar con 5 S es trabajar de manera ordenada, de manera limpia y de manera segura. No solamente en la línea de producción, como vemos en esta imagen, sino también en quizás en una oficina, en nuestras casas, en pequeños comercios. Las 5 S son aplicables en cualquier rubro y eso es lo importante, ya que nos va a ayudar a poder de manera más sencilla realizar nuestras tareas. ¿Cuáles son estas 5 S? Y primero hago un, quiero marcar un detalle acá de por qué 5 S. La S hace referencia a que cada uno de estos pasos de implementación de la herramienta es una palabra japonesa. Nosotros la vamos a ver en español. La primera es clasificar, la segunda es ordenar, tenemos el tercer paso que es limpiar, luego estandarizar y por último cumplir. Como vemos acá, vemos las 5 palabras en japonés y su traducción. Bueno, vamos a ver algunos casos de la aplicación de la vida cotidiana en la que podemos aplicar las 5 S. Tenemos un estacionamiento, acá vemos un montón de vehículos y no sabemos de qué manera se estaciona, si a 90 grados y a 45 grados. Como vemos acá, este vehículo está tapando la salida de este que tampoco puede salir para adelante. Entonces, esto es un desorden. No sabemos el tiempo determinado que se puede estar en estacionamiento, si es pago, si no es pago. Entonces, no tenemos ninguna manera de conocer las reglas de este espacio. Tenemos un escritorio de computadora donde hay un montón de archivos y ahora les pregunto a ustedes cuántas veces perdimos tiempo buscando archivos, la última versión del archivo y no la encontramos o buscando esa imagen que guardamos y no está. Entonces, la 5 S también es una herramienta muy útil para poner orden y clasificar los archivos en las computadoras. Vemos un ejemplo de nuestro día a día, probablemente una alacena de casa, en donde vemos un montón de productos abiertos, no sabemos la cantidad, no sabemos qué productos hay, no conocemos su fecha de vencimiento. De vuelta, cuántas veces perdimos tiempo buscando quizás alguno de los productos para cocinar y al final no teníamos en la alacena. Entonces, hay que salir a comprar. Las 5 S nos va a ayudar a disminuir esa pérdida de tiempo en buscar elementos que no están. O sea, vamos a clarificar nuestra visual para poder identificar más rápido los elementos que realmente están en este espacio. Por último, tenemos un escritorio de oficina en la que tenemos un montón de elementos y un montón de papeles que probablemente no sean de uso cotidiano o de alta frecuencia. Entonces, seguramente no sea necesario que los tengamos todos arriba del escritorio. Quizás haya papeles viejos, quizás, no sé, la calculadora se utilice en algún momento, pero se puede guardar en el cajón. Entonces, vamos a ver cómo podemos mantener un orden y clarificar cuáles son realmente los elementos necesarios. Bueno, para poder llevar a cabo la explicación de los 5 pasos de la herramienta de las 5 S, tomamos un ejemplo sencillo, un ejemplo de un armario que tenemos acá en planta. Este armario es de un espacio de entrenamiento. Nosotros llamamos dojo a los espacios de entrenamiento. Y vemos su condición inicial. Este es un punto clave del inicio de la implementación de las 5 S. Reconocer la condición inicial y tomar evidencia, ya sea con una fotografía o tomando datos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber con qué nos encontramos al inicio. ¿Por qué? Porque después vamos a poder comparar los resultados luego de aplicar las 5 S. Acá vemos una imagen más de cerca en la que vemos un montón de marcadores y probablemente varios de ellos no sirvan, o sea, no tengan tinta. Vemos cables, vemos controles, vemos un montón de abrochadoras. Bueno, ¿es realmente necesario que todos estos elementos estén acá? ¿Qué hay acá abajo? No sabemos qué papeles hay. Quizás haya algún papel necesario y no lo podemos identificar porque visualmente está tapado. Entonces, bueno, con esta primera condición inicial vamos a empezar a implementar la herramienta de las 5 S. Bueno, la primera S es clasificar. ¿A qué nos referimos con clasificar? Es dividir aquello que es necesario, pero no necesario. Ok, y lo necesario es lo que nos importa. Son los elementos que tenemos que guardar y tener en nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque son indispensables para realizar nuestra operación, nuestro proceso. En el caso de la computadora, son los archivos que realmente necesito para trabajar en mi día a día. Bueno, en este caso acá hay una foto de los elementos necesarios en el ejemplo del armario. Y con aquello que no es necesario, lo vamos a reubicar, donar o desechar. Y acá es muy importante tener criterio en cuanto a la clasificación de lo que realmente me sirve, de lo que no me sirve. Bueno, esos elementos que cada tanto uso, o sea, bueno, lo guardo por las dudas. No, esos son los elementos claros que hay que sacar del espacio de que estamos trabajando con las 5 S porque ese capaz lo uso termina siendo un nunca lo uso. Bueno, entonces, con estos elementos que realmente son necesarios, vamos a seguir aplicando las 5 S. Vamos con la segunda, que es ordenar. En cuanto al orden, cada uno de los elementos necesarios tiene que tener su lugar y ese lugar debe ser único. O sea, debemos reconocer ese lugar como único para ese elemento. ¿Y cómo hacemos para que esto sea así? Bueno, vamos a demarcar zonas, como vemos en esta imagen, y vamos a identificar con nombres. De esta manera, cada elemento tiene su espacio. Ese espacio va a ser único para ese elemento. Y vamos a poder visualizar rápidamente la ubicación del elemento. Entonces, de esta manera no vamos a perder tiempo buscándolo. En el caso que haya faltantes, vamos a poder reconocer qué elemento nos está faltando para poder averiguar dónde está, buscarlo, reclamarlo si alguien se lo llevó. También cuando hablamos de orden, hablamos de un control en cuanto a control de stock. Acá hago referencia con esto. Si conocemos cuál es el stock mínimo, el stock de seguridad se dice, de elementos necesarios, por ejemplo, de guantes, vamos a poder trabajar con, por ejemplo, bueno, un stock de seguridad de dos paquetes de guantes. Ok. Entonces, si tengo menos de dos paquetes de guantes, voy a estar en problema. Tengo, el supervisor debe pedir más guantes porque está con poco stock. Y tampoco vamos a generar un sobre stock y una sobreocupación de este espacio con, quizás, ocho paquetes de guantes. Entonces, esta es una utilidad muy buena de la segunda S que es el orden. Vamos al tercer paso, que es limpiar. Cuando hablamos de limpiar, se nos viene a la cabeza el trapo, la escoba, y es así. Es un poco así porque la tercera S habla de limpiar y habla de mantener la clasificación y el orden. ¿Y cómo mantenemos esto? Lo mantenemos ordenándolo y limpiando. ¿En qué sentido limpiando? Por ejemplo, si a este armario le entra polvo y empieza a tapar, este polvo empieza a tapar las demarcaciones o las identificaciones, nos vamos a encontrar con problemas porque vamos a perder la segunda S que es el orden. O si se empieza a llenar de basura, quizás, el espacio, vamos a perder la clasificación. De basura o de elementos que no necesitamos, vamos a perder la clasificación. Entonces, hablamos de limpiar, pero vamos también más allá. Hablamos de detectar anormalidades. ¿Y qué es esto? Es detectar aquello que no es normal. Un ejemplo muy sencillo es el ejemplo de la pérdida de aceite en nuestro auto. Si nosotros tenemos el garage de nuestras casas todo sucio, el día que el vehículo pierda aceite no vamos a poder detectarlo. ¿Por qué? Porque el piso está lleno de polvo, está lleno quizás de grasa de otros momentos. Entonces, para nosotros va a ser normal si hay una gota más o una gota menos de aceite. Pero si tenemos el piso limpio y en buenas condiciones, vamos a poder, en el caso de que nuestro vehículo pierda aceite, enseguida esa mancha de aceite va a saltar y va a ser algo anormal que vamos a ver en el garage. De esta manera podemos atacar el problema que es la pérdida de aceite y solucionarlo sin tener quizás un posible incidente con nuestro vehículo. Llevándolo a planta, hablamos de que limpiar nos ayuda también a cuidar la seguridad. Por ejemplo, si un equipo pierde aceite o hay una pérdida de agua en algún espacio, y esto puede generar un incidente o un accidente dentro de planta. Por eso es muy importante mantener la tercera S y limpiar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Con un plan de limpieza o un plan de mantenimiento, en el cual se determina con qué frecuencia se realiza la limpieza, quién está a cargo, de qué espacio está a cargo, cómo se realiza, con qué condiciones. Y acá voy a dar un ejemplo que me parece que está muy bueno, del sector de pintura. El sector de pintura tiene una línea donde se aplica el sealer, que es el sellador de body. Body le llamamos al vehículo antes de que se convierta en la Hilux. Entonces, el body, cuando está en su proceso de colocación de sealer, pasa por esta línea que tiene la particularidad que el piso es negro. Y cada uno de los team members, team members le llamamos al operario que trabaja acá en Toyota, cada uno de los team members tiene un mamelupo negro. ¿Por qué es esto? Porque el producto, el sealer, el sellador, es color crema. Entonces, en el caso de que haya algún problema con algún pico de aplicación de sealer, por ejemplo, que esté goteando o que esté colocando más cantidad de producto que sea necesario, vamos a ver que enseguida el sealer va a gotear sobre el piso negro. Y enseguida el supervisor va a visualizar que el piso está manchado y va a poder detectar en qué body hubo un problema o en qué pistola de aplicación hubo problemas. Si este piso negro estuviera siempre manchado con sealer, no podrían detectar estas anormalidades. Entonces, siendo un ejemplo de producción, por eso es tan importante mantener la tercera S. Pasamos a la cuarta S que es estandarizar. Entonces, ¿qué es estandarizar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estandarizar? Hablamos de definir las reglas para mantener las primeras tres S, pero no solo definir, sino visualizarlas. Vamos a ir al ejemplo de definir. En este caso parecería que estamos, ok, tenemos un estacionamiento distinto al que vimos en la primera imagen. Tenemos un estacionamiento donde vemos líneas que demarcan los espacios para estacionar. Según lo que nosotros conocemos, vemos que acá pueden entrar cinco vehículos, pero hay un vehículo que está estacionado de esta manera cruzado. Entonces, se preguntarán por qué está cruzado si ya tiene determinado cómo tiene que estacionarse, ¿no? Pero bueno, y este es el punto importante de la cuarta S y de la estandarización. Es la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque no debemos asumir que todas las personas tienen los mismos conocimientos que nosotros, que todos conocen las reglas. Quizás esta persona llegó a las seis de la mañana, no había nadie estacionado, no sabía cómo estacionar y se colocó de esta manera. Entonces, ¿por qué él debería saber que se tiene que estacionar a 90 grados si no hay ningún cartel, ninguna visualización que me indique cómo debo estacionar? Es por esto que estandarizar es definir las reglas, pero también definir visualizaciones, o sea, marcar cuáles son esas reglas y que todos sepamos y todos reconozcamos cuáles son las reglas del espacio de trabajo. En este caso, vemos el ejemplo de, bueno, este cartel en donde es un estacionamiento temporario, que es un tiempo máximo de 30 minutos para permanecer en este lugar. Y en este caso también vemos, bueno, la entrada y salida de vehículos, o sea, es un espacio que no se puede estacionar. Y vemos un cartel de identificación de dónde está cada uno de los edificios acá en Toyota. También hay un ejemplo muy común. Acá en Toyota, cada vez que salimos de las oficinas, apagamos las luces. ¿Por qué? Porque puede ser que nos hayan inculcado en nuestras casas o puede ser que también no nos hayan dicho, ya que es un tema de consumo eléctrico. Entonces, quizás una persona nueva que ingresa no apague las luces porque no sabe que hay que apagar las luces cuando salís de la oficina. Es muy importante comunicarlo, ¿no? Y esto, no asumir que todos sabemos lo mismo. Bueno, vamos a ver un poco los resultados de la aplicación de la herramienta de las 5S en el armario. Acá tenemos la condición inicial, tenemos la condición final. Como les dije antes, es muy importante hacer esta comparativa. Entonces, es muy importante, antes de aplicar las 5S, tomar fotografía y tomar datos de la condición inicial para luego comparar con la condición final. Vemos esta imagen y acá les pregunto qué es lo que estamos visualizando, ¿no? Y cómo rápidamente podemos ver que hay cosas fuera del estándar. Hay elementos que no están cumpliendo con las reglas que definimos. Vamos a marcarlos. Hay vasos, hay más cintas, hay un SIF. Bueno, hay distintos elementos. Y en este caso, vemos acá que hay dos destornilladores en el espacio donde debe ir una sola herramienta. Pero, bueno, imagínense ustedes si un team member llega a su sector, a su espacio de trabajo y no encuentra la herramienta con la que tiene que trabajar. Se va a encontrar con un problema, no va a poder arrancar el proceso y eso va a generar una parada de línea en nuestra línea de producción. Por eso es muy importante, una vez que terminamos, antes de empezar y cuando terminamos nuestro trabajo, controlar el espacio, ya sea el armario, ya sea el carrito de herramientas, para poder identificar qué nos está faltando antes de empezar. Bueno, y por último hablamos de cumplir. Hablamos de la quinta S. Cumplir habla de desarrollar la cultura para sostener el estándar, o sea, la cultura para sostener estas reglas que fueron implementadas. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que hacemos en Toyota es generar el hábito y generar la responsabilidad por el espacio de trabajo. Entonces, de vuelta, un ejemplo de línea, cada uno de los chicos en su operación tiene su carro de herramientas. Entonces, ellos no están siempre en el mismo proceso, van rotando. Es muy importante que antes de irse del proceso, deje su carro con todas las herramientas necesarias y lo deje abastecido. ¿Por qué? Porque eso, cuando llegue su compañero, el compañero tiene que tener todo acorde para poder iniciar la operación, como explicamos antes. Entonces, es una cuestión de no solamente cumplir con las reglas, sino de tener empatía con el otro, de generar el hábito y la responsabilidad por el espacio de trabajo, y generar una autodisciplina para poder mantener las reglas establecidas. Bueno, acá cerramos un poco con los ejemplos de la vida cotidiana. Vemos el escritorio que visualizamos al principio. Y acá vemos un escritorio luego de la aplicación de las cinco veces. ¿Qué vemos acá? Están los elementos necesarios. Están demarcadas las zonas y también están identificadas los elementos. Entonces, de esta manera podemos trabajar de manera ordenada, limpia y, bueno, también segura, como les expliqué antes. Y vamos a ver el ejemplo de la alacena. Esta alacena que es tan cotidiana en nuestras vidas. Y acá vemos la alacena luego de implementar las cinco veces. Esto es un caso muy común que lo vemos. Hay personas muy conocidas que hablan de las cinco veces en las casas, ¿no? Y de cómo ordenar. Y acá hablamos de reconocer los productos que hay. Entonces, en este caso, tenemos cada uno de estos frascos tiene un producto. Ese producto está identificado. Podemos visualizar la cantidad de este producto. Podemos ver quizás la fecha de vencimiento. Y de esta manera no perder tiempo a la hora de cocinar. Poder visualizar rápidamente dónde está el producto. A la hora de hacer las compras también podemos visualizar, bueno, qué es lo que me está faltando o qué es lo que ya tengo. Entonces, estos son los resultados de la implementación de las cinco veces. Repasamos un poco los beneficios que ya lo fuimos charlando. Genera una mayor seguridad en el puesto de trabajo. Esto es, nos aseguramos que estamos trabajando con seguridad, que es uno de los pilares más importantes de Toyota. Reducimos los movimientos innecesarios y la pérdida de tiempo. Esto es, los movimientos en ir a buscar ese elemento que me está faltando o la pérdida de tiempo en buscar un archivo que no sé dónde está. Lo mismo con la rápida identificación. O sea, visualmente, como vimos recién en el armario, nos queda un orden en el que rápidamente podemos agarrar el elemento que necesitamos. Y si nos falta ese elemento, podemos reconocer qué es lo que nos está faltando, ya que ese espacio es único para ese elemento y está identificado. Como bien mencionamos recién, identificar los sitios faltantes. Mejorar la eficiencia, ya que teniendo todos los elementos en el espacio de trabajo, mejoramos los tiempos porque se eliminan los desperdicios. Y logramos trabajar con mayor productividad. Reducir los costos de operación. Como mencionamos también, aquellos elementos que son consumibles, vamos a poder tener un control del consumo. Si hay un sobreconsumo o si nos está faltando stock, entonces tenemos que comprar más de ese elemento. Permite aplicar Kaizen. Kaizen, como lo volvemos a recordar, es una palabra japonesa que hace referencia a eliminar los desperdicios y ir en búsqueda de la mejora continua. Y por último, ayudar a adquirir autodisciplina. Autodisciplina haciendo referencia a la quinta S que es cumplir. Haciendo referencia a generar hábitos de responsabilidad y de mantención de ese espacio de trabajo o de tu casa o de la oficina. Bueno, este es el cierre de la charla. Muchas gracias por sumarse. Ahora los escuchamos con las preguntas. Estoy dispuesta a responder todas sus dudas. Muchas gracias. Ori, muchas gracias por toda la explicación e información que nos brindaste el día de hoy. Y bueno, como vos bien indicabas, ahora vamos a estar abriendo el canal del chat para ir contestando las dudas y consultas que fueron surgiendo durante toda la explicación que diste. Así que te cedo la palabra. Bueno, gracias, Cime. Vamos a ver las preguntas. Gracias a todos por sumarse. Bueno, empezamos. La primera. ¿El TPS es solo aplicable al ámbito laboral? Bueno, no. El TPS, como explicamos, es una filosofía de trabajo, pero el objetivo es simplificar las tareas de las personas, siendo las tareas en el ámbito laboral o fuera de lo laboral, como vimos recién, en una de la cena o en una PC. Entonces, nosotros tenemos en el TPS muchas herramientas y depende del problema que querramos atacar y resolver, son las herramientas que vamos a estar utilizando. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo logran sostener las cinco S y qué acciones y herramientas utilizan? Bueno, esto, como recién vimos en la charla, es muy complejo. ¿Cómo sostener las cinco S es la gran pregunta? Y la respuesta es hábitos, es capacitaciones, es comunicación. Lo importante es hablar con el equipo de trabajo o con quienes querramos implementar estas cinco S y explicarles el por qué, el motivo. Mostrar la condición inicial, como recién decíamos, y contarles cuáles son los siguientes pasos a seguir para poder continuar con la aplicación de las cinco S. Las herramientas son estas, como recién dicen, es comunicarse, es explicarle del por qué de cada uno de los siguientes pasos, de por qué clasificar lo que realmente necesitamos, por qué aplicar un orden, por qué identificar. Siempre nosotros acá en Toyota lo importante es que la persona entienda lo que está haciendo. O sea, no somos máquinas, somos personas. Entonces, es muy importante saber por qué lo estamos haciendo, el objetivo, y conocer esto, el motivo de esta aplicación. Bueno, la siguiente pregunta, ¿se resumiría en organizar lo que son las cinco S? Bueno, creo que recién quedó bastante claro, no, o sea, el resumen no es organizar, el resumen de las cinco S es simplificar las tareas de las personas, es hacer un trabajo más productivo, o sea, aumentar la productividad, que sea con calidad, trabajar con seguridad. O sea, no es solo un hecho de organizar. Como vimos recién, hay casos de seguridad. Si vos ves un derrame y lo dejas y pasa una persona, se resbala y tenés un accidente. Lo mismo en cuanto a productividad. Si vos tenés en el espacio de trabajo una herramienta que está rota o que no tuvo su mantenimiento adecuado, vamos a tener problemas en cuanto a que esa persona pueda realizar la operación. Entonces, las cinco S no es un sinónimo de organizar, sino que es un sinónimo de trabajar con seguridad, con calidad y con productividad. ¿Cómo puedo empezar a aplicar esto en mi trabajo y que todos se comprometan? Bueno, esta pregunta la voy a sumar a la pregunta de Pedro que dice cómo lo podría aplicar en el aula, ¿no? Siempre hablando de las cinco S. Y es un poco lo que les explicaba recién. En el ámbito laboral, lo importante es que todos entendamos lo que estamos haciendo. Lo que les recomiendo es tomar mediciones. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tenemos un proceso administrativo que está siendo demorado, o sea que el tiempo de entrega es muy alto, bueno, tomar esa medida, tener esa cuantificación y después poder mostrar ante la situación inicial que nos estamos encontrando para a partir de las cinco S, o sea, aplicar la herramienta de cinco S en este método y poder luego poder ver los resultados. Entonces, lo mismo con el aula, explicarle, me imagino que son chicos, quizás de primaria, explicarle a los chicos ante qué situación nos encontramos, ante qué problema nos encontramos, quizás que nos pasa que no encontramos la oligoma, no encontramos la tijera. Entonces, explicarles eso, mostrarles cuál es el método que vamos a usar, o sea, la clasificación, el orden, la limpieza. Y ahí viene el tema de la cuarta S, que es estandarizar. Entonces, mostrarles que vamos a definir unas reglas y también una visualización de cómo mantener lo que hicimos anteriormente. Y por último, inculcarles la autodisciplina de cumplir con estas cinco S aplicadas. Entonces, que no es algo temporal, que ese es el mayor desafío, ¿no? Nos encontramos a veces con que, bueno, esto es por un tiempo, quizás nos dura un mes. Entonces, bueno, no. Nosotros lo que necesitamos es que esto sea permanente. Y si el aula va cambiando, los chicos van cambiando, el que entre nuevo se encuentre con este, quizás, armario ordenado y lo respete y lo mantenga también. Entonces, de esta manera es como vamos inculcando en cada una de las personas. Recién hablábamos de un aula, hablo en el ámbito laboral también. Cada uno de los empleados lo vamos inculcando y llevando a conocer la importancia de las cinco S o del TPS, ¿no? Que es el sistema de producción de Toyota y mantenerlo en el tiempo. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Las cinco S se cumplen en todos los ámbitos de las oficinas y planta de Toyota? La respuesta es sí. Sinceramente, es así. O sea, vos vas caminando en la planta y te encontrás con los carros ordenados, identificados, con los espacios designados. Hoy justo estaba en uno de los talleres en Kaizen y uno de los chicos abrió el cajón y estaba todo marcado con cada uno de los artefactos que utilizan para la fresa, para la máquina de fresado. Entonces, es así. Nos encontramos con esto en cada uno de los espacios de Toyota y también en oficinas con el sector de TPS, que es el sector que ahora yo estoy trabajando. Estamos trabajando fuertemente en todo lo que es oficinas. Entonces, no solo el escritorio en sí, sino también en lo administrativo y en todos los procedimientos en los que estamos trabajando, ¿no? Esto que les comentaba recién, reducir el lead time de entrega para que nuestro cliente interno esté satisfecho. Bueno, ¿cómo se sostiene el mantener esta estrategia de cinco S? Acá dice Alan, uno organiza, pero después mantener cuesta y más cuando es más de una persona. Bueno, acá volvemos un poco sobre lo mismo que explicamos recién, pero es así, es el gran desafío y es lo que siempre nos preguntamos. Ok, yo lo ordeno, yo lo limito, yo lo pongo de una manera, pero ¿cómo hago que mis compañeras al día siguiente lo respeten y el que venga nuevo lo siga respetando? Entonces, a veces un poco lo que decimos es, ok, si ves un banco de trabajo desordenado, vamos a querer quizás o a seguir con ese desorden. ¿Por qué? Porque está desordenado. ¿Qué importa si hay un estornillador más, uno menos o hay papel o lo que fuera? En cambio, si vos ves que tus compañeros de al lado mantienen el banco ordenado, cumplen con lo que se determina de las reglas de las cinco S y lo mantienen en el tiempo, vas a copiar esa actitud. Porque al fin y al cabo es una actitud positiva que debe copiarse y debemos inculcar. Entonces, es un poco también, no solo capacitación, comunicación, sino también es un poco un modus propio de el querer trabajar de esa manera y el darnos cuenta que realmente los resultados son buenos, son positivos. Porque cuando hacemos la comparación, como les decía en el ejemplo primero, cuando comparamos las mediciones, vamos a ver que vamos a estar haciendo el trabajo probablemente de mejor manera, con mejores resultados y con una calidad mejor en cuanto a nuestros clientes internos. Bueno, la próxima pregunta, Richard pregunta si tenemos squads de Kaizen. Sí, y acá me voy a sumar a la pregunta y otra en la que dicen, bueno, si hay equipos específicos, recién lo había visto. Bueno, hay equipos específicos que aplican todo lo que es TPS, hay supervisores de línea, los cuales están con la tarea agregada del TPS, pero también es un tema de, acá le llamamos el ADN de Toyota, cuando ingresa un nuevo empleado, se realizan las capacitaciones correspondientes y se enseña a cómo trabajamos acá adentro. Entonces, es muy difícil que quizás esté fuera de método porque lo va a saber, o sea, va a estar informado y además sus compañeros se lo van a seguir inculcando porque es la manera de trabajar que tenemos acá adentro. Entonces, es como que se copia, ¿no? Y se genera una empatía con el otro también de, bueno, voy a copiar esa manera de trabajar porque a todos les sirve, bueno, a mí también me va a servir. Bueno, acá está esta pregunta de cada cuánto recomiendan capacitar al personal. Esto es un trabajo del día a día. La teoría la pueden tener, pero es muy importante la práctica. Es importante que se sostengan el tiempo. Es importante que se comprenda que si no tenemos las partes del vehículo o la herramienta en el lugar indicado, en el momento indicado, no vamos a poder seguir con la línea de producción. Es importante que si no tenemos los resultados, no sé, al término del mes, no vamos a poder cumplir con estas tareas. Entonces, las 5S lo que busca es, y el TBS lo que busca es eliminar todo lo que es desperdicios, ¿no? Entonces, el objetivo del TBS es siempre buscar la mejora continua. Y es así como día a día vamos trabajando en esa mejora, en simplificar las tareas y en conseguir eliminar todo lo que sea desperdicio y lo que sea tiempo desperdiciado. Bueno, acá Sergio pregunta si es compleja la planificación del mantenimiento de la filosofía. Sí, es compleja porque siempre que trabajemos con personas es complejo. O sea, cada uno tiene un conocimiento, cada uno tiene una manera de pensar y una manera de actuar. Y es lo que debemos coordinar, ¿no? Es este punto de estandarizar, de que no podemos asumir que todos sabemos las reglas. Entonces, debemos generar ese hábito y debemos generar la empatía de comprender al otro, escuchar al otro y entender cómo es la manera de trabajar y cómo debemos seguir trabajando acá dentro de Toyota. ¿Qué nivel de madurez se debe tener en 5S para empezar TPM? Bueno, TPM y TPS van de la mano. El TPM se ocupa de todo lo que es el mantenimiento de los equipos, la gestión de los activos. Hubo una charla hace un mes, la pueden encontrar en el canal de YouTube de Toyota, que se habló específicamente de la gestión de activos y de lo que es el TPM. El TPM se enfoca en el cuidado del proceso en cuanto al equipo y el TPS se ocupa de, se encara del lado de la persona. Entonces, van de la mano. Obviamente, la herramienta de 5S también se utiliza en TPM. Pero, o sea, no hay que tener un nivel de madurez. O sea, es, si tenés implementado los 5 pasos de las 5S y lográs la mantención de estas 5S, de esta herramienta, vas a poder seguramente aplicar TPM. Van de la mano, son compañeros. ¿Cuáles son las herramientas soportes del TPS? Bueno, un poco lo que vimos recién fue que tenemos la columna del Shidoka, que es calidad, y tenemos la columna del Just-in-Time, que es productividad. Y cada una de estas herramientas ayuda a todo lo que es la implementación del TPS. El TPS tiene, como vimos, la casita que vimos recién en la imagen. Y estas son las herramientas que se utilizan para aplicar el TPS. Obviamente, viene de la par de todo lo que es recurso humano, todo lo que es mantenimiento. Siendo el TPS la manera de simplificar las tareas de las personas, hacer nuestro proceso de mejor manera, ¿no? Con calidad, con seguridad. Entonces, siempre vamos a venir de la mano de TQM, que es todo lo que es la gestión de la calidad. Va a venir de la mano de TQM, que es la gestión del mantenimiento de los equipos. Entonces, todos, como que de vuelta, van acompañándose y van logrando los resultados para sostener el TPS, que es el sistema de producción de Toyota. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, bueno, ¿cómo se realizan las mediciones? ¿Por tiempo o por área? Bueno, en primer lugar, tenés que determinar el área de trabajo. Por ejemplo, la oficina de compras. Ok, me voy a enfocar en la oficina de compras. Dentro de la oficina de compras, voy a ir a compras productivas, ¿no? Todo lo que son las partes del vehículo. Entonces, bueno, y ahí vamos a encontrar qué problema hay. Entonces, frente a este problema, vamos a analizar la medición de la condición inicial. Vamos a conocer, o sea, si es una actividad que se da por tiempo, obviamente vamos a tomar el tiempo. Pero si vamos, este es un ejemplo de oficina, si vamos a un ejemplo de planta, de un carro de trabajo, de un proceso, vamos a tomarlo por, como decimos recién, por fotografía, ¿no? Por, bueno, en qué condición inicial se encuentra mi carro, cuántas herramientas tiene. Y acá cuando hablo de herramientas, hablo también que las 5S es una herramienta para mejorar la ergonomía, porque, por ejemplo, la otra vez sacamos de un carro 3 kilos de peso. O sea, ¿qué es esto? Había herramientas que no eran útiles, que no se utilizaban, que no eran necesarias. Entonces, hicimos la limpieza, ¿no? Hicimos la primera S, que es clasificación, sacamos las herramientas que estaban de más y lo pesamos. Eso eran 3 kilos. Entonces, son 3 kilos menos de que la persona está empujando un carro. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ahí hablamos de ergonomía y de seguridad también. Y vamos a ver, Lorena, ¿estos métodos hábitos se le transmiten a sus proveedores también? Sí, claro, exactamente. Y eso es una de las cosas que más me impresionó cuando ingresé acá a Toyota. Los proveedores trabajan a la par nuestra con todas las metodologías. ¿Qué es esto? Por ejemplo, se realizan las charlas de 5 minutos previas al trabajo. Las charlas de 5 minutos son para hablar de seguridad, para informar del trabajo, para informar posibles detalles que tengan que prestar atención o simplemente para determinar, ok, bueno, ya está el matafuego, por las dudas, no sé. Entonces, se transmite desde el inicio hasta el final de la obra. Porque, y durante también, durante la obra, si es una obra de planta, por ejemplo, una instalación de un equipo, tenemos los materiales. Entonces, los materiales tienen que estar ordenados. El espacio donde están los materiales tienen que estar determinados por una cinta. ¿Por qué? Por un tema de seguridad, de vuelta. Porque ese espacio está siendo ocupado por materiales que no están todos los días, quizás, en la calle de tránsito. ¿Se entiende? Entonces, es importante demarcar ese espacio e identificar a quién, a qué proveedor y a qué usuario de Toyota pertenece. Y por último, también al final de la obra, porque son los mismos proveedores quienes agarran la escoba y barren. Y hablo de barrer el polvo, hablo de ubicar cada herramienta que utilizaron en su lugar. Ellos mismos lo tienen ya inculcado y lo copian. Es esto que les decía, miran y siguen la manera de trabajar acá en Toyota. Así que eso es un muy buen punto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando. Bueno, aprovecho para agradecerles por sumarse. Y también para invitarnos a la próxima charla, que es el 1 de diciembre, vamos a ver método de resolución de problemas. Este es un método que utilizamos en la empresa para resolver problemas concisos, ¿no? Problemas que tengan algún punto clave que no estamos pudiendo visualizar. Entonces, lo desglosamos y logramos encontrar las causas raíces y las contramedidas para solucionar el problema. Así que vamos a estar viendo con Norberto este tema. Y por último, bueno, esta charla va a quedar grabada, como las anteriores también, en el canal de YouTube de Toyota. Donde también van a poder mirar el video de la recorrida de planta 360. Es un video que está muy bueno, donde vamos por todos los sectores de la planta productiva. Así que van a poder verlo, es muy interesante. Bueno, de vuelta, muchas gracias y espero que haya podido responder sus dudas. Gracias. 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 Gracias.